Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, cada vez son más las entidades territoriales certificadas en educación que dicen no a la alternancia, no al regreso a clases presenciales en el mes de agosto. En el entendido que los colegios carecen de medidas de bioseguridad y sanidad e infraestructura, pero de igual manera manifiestan que no existe una fuente de financiación para adquirir los elementos de bioseguridad. De igual manera, los funcionarios administrativos y de servicios generales también se suman a no a la alternancia y dicen que el gobierno parece desconocer que los administrativos de los colegios públicos pueden ser víctimas del COVID-19 si se regresan a clases presenciales porque no tienen los elementos de bioseguridad necesarios. Por su parte, los epidemiólogos manifiestan que retornar a clases en el mes de agosto, cuando se prevé el pico de la pandemia, significaría exponer a la comunidad educativa a un contagio directo del COVID-19. Como aducesar, tenemos la responsabilidad de seguir orientando a nuestras subdirectivas para que puedan hacer el trabajo sindical de manera virtual y así seguir fortaleciendo el trabajo en las bases con el objetivo de potenciar la desobediencia civil en caso de que se adopte la alternancia de manera presencial en el mes de agosto con los grados 10 y 11. Por otro lado, decirles que se realizó el Comité Regional del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde asistió Secretario de Educación de Valledupar y sus delegados, Secretaría de Educación del Departamento y sus delegados, delegados de la Fiscal Q, Fundación Médico Preventiva y obviamente la Junta Directiva y obviamente la Junta Directiva de Aducesar, donde el tema de la Agenda la ocupó lo que tiene que ver con salud. El tema de la salud, los contratistas de las auditorías de la Fiduprevisora, encargado de un compañero llamado Adrián, nos entregó un balance del año 2019, donde se presentan unos indicadores con porcentajes de cumplimiento bastante altos y positivos en la prestación del servicio médico asistencial, a lo cual como Junta Directiva rechazamos ese informe de auditoría en el entendido que la percepción y la realidad que hoy se tiene con la prestación del servicio de salud que es grave y con el tema de la pandemia el servicio se ha pauperizado y precarizado. Frente a eso, ambas Secretarías de Educación también hicieron los cuestionamientos a la prestación del servicio de salud, pero también le exigimos en esa mesa a las Secretarías de Educación que ellos como nominadores y patronos de los maestros deben exigirle a los prestadores el cumplimiento cabal del contrato suscrito por los prestadores con el fondo. Pero también hemos venido diciendo que esa auditoría de la filoprevisora, lo que ha venido planteando FECODE, que hay una especie de confabulación entre la filoprevisora y los prestadores. En cuanto a las prestaciones, nos presentaron un informe de algunos temas que hemos exigido y reclamado como son el pago de las prestaciones económicas de ley solicitadas por los maestros. Le manifestamos que esta entidad no puede continuar vulnerando los derechos. Deben proceder al pago inmediato de las mesadas de los educadores pensionados por invalidez, los intereses de cesantías, las solicitudes de pensión derecho, cesantías definitivas y parciales, pero también el pago en la mora de la cesantía. De igual manera, exigimos que se resuelva la situación de la compañera docente Gloria Ranjel, que hoy no está afiliada al fondo. Por último, decirle que salió una nueva resolución y una circular conjunta entre el Ministerio de Educación Nacional sobre lo que tiene que ver con el CIGET, donde se amplía el plazo hasta el 31 de agosto para el Departamento del Cesar y Valledupar. Por eso, invitamos a todos los compañeros a seguir diligenciando lo que tiene que ver con la hoja de vida y el formato de bienes y renta del personal docente y directivo docente. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentados por un directivo de FECODE. Buenos días, compañeras y compañeros. Un saludo fraternal desde el Comité Ejecutivo de FECODE para todos los que nos escuchan en este prestigioso programa de Aducesar Somos Todos. Quiero comentarles hoy que el pasado viernes 3 de julio tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación Nacional en cabeza de la viceministra y su equipo en donde planteamos varios temas. Lo primero tiene que ver con la responsabilidad del Estado en la protección a la vida que no se puede transferir a los municipios o a los ciudadanos porque ellos no cuentan ni con las herramientas, con las competencias y recursos que son de resortes del gobierno nacional. Mucho menos se debe inducir a los colegios a tomar decisiones haciendo caso omiso a las advertencias de la comunidad científica y del sector de la salud. No, tampoco le podemos permitir al gobierno de Duque y se lo dejamos claramente en esa mesa la desfiguración del concepto de autonomía que está tan pisoteada en este momento de pandemia. Le reiteramos al Ministerio que la autonomía y la democracia que nosotros reclamamos es la que está en la Ley General de Educación, la cual determina que los gobiernos escolares establecen el rumbo académico de los colegios, mientras que al Estado lo que le corresponde es garantizar la financiación de la educación y que de ahí nuestra exigencia de reforma constitucional al sistema general de participaciones. La discusión fundamental con ellos no es sobre los titulares de los lineamientos, sino sobre las garantías que tienen que darse para la prestación del servicio educativo en este momento de pandemia. Con ello tenemos que discutir en la modificación de los horarios. No puede ser que aquí los estudiantes, los padres de familias y los profesores estén hasta 12 horas pegados al computador y a los teléfonos recibiendo las clases o las orientaciones o los profesores recibiendo las preguntas y las inquietudes de sus estudiantes y de los padres de familia, además de cumplir con las exigencias que los directivos docentes les están haciendo de manera diaria, olvidándose que estamos en un momento extraordinario, que estamos en un momento de pandemia y que las condiciones en las que estamos laborando también son extraordinarias. Con ellos tenemos que discutir todo eso que tiene que ver con los horarios, tanto para los estudiantes como para los docentes. Tenemos que discutir lo que tiene que ver con la flexibilización curricular, con la promoción escolar, etcétera. Todos esos asuntos tienen que ser discutidos y no tienen por qué ser impuestos desde el Ministerio de Educación Nacional. Y además de eso, para la materialización del derecho a la educación en condiciones dignas para los integrantes de la comunidad educativa y que sea con alto nivel académico. Todos esos asuntos con ellos los tenemos que discutir. Pero el segundo aspecto que le mencionamos al Ministerio de Educación Nacional es que insistimos en la suspensión de la Directiva 11, por razones que ya hemos dicho anteriormente, pero que se las recordamos en esa reunión del pasado viernes. Lo primero es que aquí existe una tendencia de aumento exponencial al contagio. Aquí no es cierto que en el mes de agosto o en lo que falta para terminar el año 2020 vaya a ocurrir un milagro y se vaya a desaparecer el peligro del contagio para la comunidad en general, pero en particular para la comunidad educativa. Aquí lo advirtieron los diferentes estudios de la comunidad científica, incluso el mismo Gobierno Nacional lo sustenta en su declaratoria de emergencia sanitaria, ambiental y económica. Entonces no entendemos por qué el Gobierno Nacional, que tiene claro todos estos elementos, insiste en la Directiva 11, que debe darse el regreso a las instituciones con la presencialidad en la modalidad de alternancia. Además, Torquen, su afán de suspender la cuarentena en el sector educativo, pretende hacer una división absurda entre municipios COVID y municipios no COVID, diciendo que los municipios COVID sin ningún peligro pueden abrir las instituciones educativas para la presencialidad, olvidándose que aquí no todos los estudiantes ni todos los docentes y trabajadores de la educación viven en el mismo municipio donde prestan sus servicios. Aquí hay centenas, miles de estudiantes que en todo el país se trasladan de un municipio a otro para estar en sus instituciones educativas. De la misma manera los docentes o los administrativos y los padres de familia que tienen que trasladarse también a llevar a sus hijos a las clases. Entonces no es válido y no es aceptable el hecho de que el Gobierno Nacional pretenda dividirnos para llamar a la presencialidad de las instituciones educativas en municipios COVID o no COVID. Eso no se lo podemos aceptar porque no es objetivo. Además de eso, se le olvida que hay unas cifras que demuestran aquí cómo la cuarentena que ha tenido la comunidad educativa ha permitido mantenerla a salvo del contagio. Y le presentamos los datos que son oficiales porque los presentan ellos diariamente. Y es que, por ejemplo, a corte del 15 de mayo del total de colombianos contagiados, solo el 4.19% son contagiados en edades de 0 a 9 años y el 6.17% entre 10 y 19 años. Y que ese porcentaje del 15 de mayo al 27 de junio prácticamente se mantiene estable. Por ejemplo, el 27 de junio teníamos que el 3.9% de los niños y niñas contagiados de 0 a 9 años o representaba ese porcentaje de niños de 0 a 9 años y el 7% a niños entre 10 y 19 años. Es decir, se mantienen bajas las cifras de contagio. No es porque ellos sean inmunes al contagio. Como lo dice de manera irresponsable una de las personas que llevaron al canal Caracol, la famosa Pulga Zuleta. No, señor. Es porque se han mantenido en cuarentena. Es porque se han mantenido prácticamente alejados de ese contagio generalizado que han tenido las otras personas que de edades superiores están en estos momentos viviendo esa situación. En ese sentido, le recordamos al gobierno nacional también de que hay que tener en cuenta el estado lamentable de la infraestructura de salud y de la atención médica en general para la población y en particular para los docentes y sus beneficiarios. Que aquí no hay suficientes camas UCI. Aquí no hay una red hospitalaria de clínicas que realmente garantice una atención adecuada y oportuna para toda la población si sale contagiada de COVID-19. En ese sentido, es irresponsable llamar a la presencialidad y continuar insistiendo en aplicar la directiva 11. En ese sentido, decir que los niños no se contagian y que si se contagian no pasa nada es irresponsable. La misma Pulga Zuleta está diciendo hay un gran porcentaje de niños y de niñas que son asintomáticos, pero los asintomáticos son portadores de contagio. Ellos también contagian y en el colegio van a tener relación con niños de otras edades y además de eso con sus profesores y pueden contagiar a sus maestros y maestras, pueden contagiar a otros trabajadores administrativos de la institución educativa. Luego no es responsable decir que porque ellos son asintomáticos o porque en ellos no se desarrolla la enfermedad de manera grave, ellos pueden volver a la institución educativa porque según ellos es peor el problema emocional por estar en la casa con sus padres que el contagio que los espera afuera cuando los manden a las instituciones educativas. No aceptamos eso y se lo dejamos claro al Ministerio de Educación Nacional. Además de eso, les dijimos no se pueden trasladar las responsabilidades financieras para el suministro de elementos de bioseguridad en las instituciones educativas. No podemos permitir que eso se traslade a los entes territoriales o a las instituciones educativas. El gobierno nacional debe garantizar todos esos recursos. Por eso insistimos que aquí se tiene que derogar la Directiva 11, que el gobierno nacional debe insistir en su regreso a la presencialidad. Nosotros tenemos la vacuna contra eso que es la desobediencia civil. A partir de este momento nosotros estamos en campaña contra la decisión del gobierno nacional y llamamos a los padres de familia, a los profesores y a toda la comunidad educativa a la desobediencia civil. Un abrazo para todos y todas. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUT. En Aducesar somos todos. Opina un directivo de la CUT. Le damos la bienvenida al Secretario de Comunicaciones de la CUT Nacional, docente Elía Fonseca. A quien le preguntamos en qué consiste, profesor, el pliego de emergencia presentado al presidente Iván Duque. El Comité Nacional de Paro radicó ante la presidencia de la República el pliego de emergencia que recoge en seis puntos las principales necesidades que requiere el pueblo colombiano en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Esperamos que el presidente Iván Duque se digne llamar a unas negociaciones de los puntos peticionados y podamos encontrar unas soluciones urgentes a los padecimientos que sufre la mayoría de los colombianos. En su respectivo orden son estos puntos, salud, renta básica, educación, empresas y empleos, mujer y diversidad sexual y la derogatoria de los decretos de la emergencia. Profesor Elía Fonseca, ¿qué es lo que realmente ha puesto al descubierto la pandemia por el COVID-19? La pandemia del coronavirus lo que hizo fue profundizar al máximo la crisis económica que desde finales del año pasado se veía venir en el mundo. Las predicciones de los expertos señalaban que el 2020 se vería afectado por una recesión económica producto de la superproducción de mercancías y el gran sobrante de capital. Hoy quedan descubiertas las consecuencias desastrosas que el modelo económico impuesto por huásitos desde hace más de 30 años ha traído para el mundo y particularmente Colombia reflejado en aspectos como el sistema de salud, convirtiéndolo en negocio, lo que debe ser un derecho y la condición de las economías que funcionan para los intereses del gran capital financiero y las multinacionales con asiento principalmente en los Estados Unidos a costa de someter a la super explotación de la mano de obra de millones de trabajadores. ¿Cómo va el pliego presentado el año pasado? ¿Y qué se espera de este nuevo pliego, profesor Erilla Fonseca? Producto de la gran movilización nacional que se manifestó en el paro nacional del pasado 21 de noviembre, el Comité Nacional de Paro presentó al gobierno en diciembre pasado un pliego de 104 puntos que en 13 ejes recogía las principales reclamaciones de millones de colombianos. Hasta antes de la Declaratoria de la Emergencia Económica y Sanitaria, el gobierno no atendió la instalación de una mesa para la negociación de dicho pliego. Por el contrario, se enfiló a intentar desacreditar las peticiones y prácticamente se burló del sentir de los colombianos. En esta ocasión, recogiendo los nuevos elementos generados por la crisis del coronavirus, presentamos este pliego de emergencia de seis puntos. De su atención y solución dependerá que nuestro país pueda enfrentar las gravísimas consecuencias que estamos sufriendo. De lo contrario, la nación en su conjunto sufrirá las consecuencias inimaginables por razón de que el gobierno atienda sólo los intereses del capital financiero y los bancos, a los importadores y especuladores, junto a los corruptos de siempre, y condene a trabajadores y empresariado nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas a la quiebre y la miseria, contribuyendo a la destrucción de la nación y sus gentes laboriosas. Profesor Elías Fonseca, ¿sería posible conocer en detalle los seis puntos del pliego de emergencia? Seguidamente, pasamos a plantear los seis puntos del pliego nacional de emergencia presentado al gobierno de Iván Duque. Primero, intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los trabajadores de la salud. La crisis del coronavirus puso al descubierto el desastre causado por la Ley 100 del 93. Es necesario hacer cambios de fondo para que la salud sea un derecho y no un negocio, garantizando la efectiva prestación en la actual emergencia. En la precariedad a que está sometido el recurso físico, humano y científico de nuestro sistema de salud, es inespecable brindar todas las garantías a los trabajadores de este sector en materia de trabajo decente, suministro de todos los implementos para su seguridad personal, poner al día el pago de los salarios de todos los trabajadores de la salud, formalizarlos, establecer sus plantas de personal y priorizar este frente como una necesidad inaplazable. Para ello se requiere el giro inmediato de recursos públicos directamente a hospitales, clínicas, centros de salud y demás estructuras de atención sanitaria, a fin de garantizar una amplia y adecuada estructura para la actual emergencia en todo el territorio nacional, al igual que la apropiación necesaria para su fortalecimiento científico. Respaldamos los justos reparos hechos por el sector salud al decreto 538. El segundo punto señala renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para 30 millones de personas en condición de pobreza vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo en el pago de los servicios públicos, agua, electricidad, internet, gas, durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos. Debe establecerse una renta básica para todos los sectores vulnerables y de clase media, que incluya entre otros a desempleados, vendedores ambulantes, informales, recicladores, desplazados, inmigrantes, habitantes de la calle, trabajadores independientes, odontólogos, abogados, contadores, autómetros, oftalmólogos, salones de belleza, artistas y otras profesiones independientes. Asimismo, subsidiar a ramas de la economía como la pequeña y media minería, el transporte de carga y pasajeros, la gastronomía, la hotelería y turismo, el pequeño comercio, tiendas de barrio, bares y discotecas, entre otros. Muchos han dejado de cotizar a pensión y salud, les han negado la atención en el peor momento. La renta básica universal es una necesidad que respaldan casi todos los sectores políticos y sociales del país. Respaldamos las reclamaciones que en ese sentido hacen alcaldes y gobernadores para atender a la población necesitada. El tercer punto señala defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y el empleo con derechos, defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria, con donación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de los campesinos, pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. No se desmejorarán las condiciones de los trabajadores y los pensionados. Se completará el subsidio al valor de las nóminas y la prima para las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, los campesinos, indígenas, comunidades afros y el sector productivo agropecuario requieren atención con urgencia por parte del Estado. Deben adoptarse políticas para proteger a este sector, indispensable para el aprovisionamiento de comida colombiana para los colombianos. Adoptar programas de alivio para las deudas actuales. Garantizar la compra de sus cosechas en reemplazo de la importación de alimentos en contra de la producción nacional. Los dineros deben llegar directamente a los campesinos y productores agropecuarios. Garantizarle la compra a precios justos y facilitar el transporte y distribución en los centros de acopio de pueblos y ciudades. Es deber del Estado garantizar que sigan produciendo la tierra. La comida es una alta prioridad. Protección total y a tiempo. Es urgente, además, garantizar el derecho al trabajo para la población económicamente activa en condiciones integrales de estabilidad, seguridad social y el debido respeto para con todos los derechos de la clase trabajadora. Hoy más que nunca, la política de la OIT en materia de trabajo decente requiere ser aplicada. Ningún empresario debe aprovechar la coyuntura para generar situaciones de inestabilidad laboral en los trabajadores. El gobierno debe ser contundente en prohibirlas, dejar sin efecto y anular las sanciones. La circular 033 del ministro del Trabajo no va en esa dirección. El Estado debe cubrir las necesidades apremiantes de las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 80% del empleo en Colombia. Asumir las nóminas de estas empresas durante la emergencia sin intermediación del sistema financiero, bajo la modalidad de subsidio, no de préstamos, es una decisión que se debe adoptar inmediatamente. El cuarto punto del pliego de emergencia señala apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello. El ICTs, con futuro y con ciencias, deben ofrecer de inmediato verdaderos alivios a los endeudados. El gobierno debe suspender el pago de intereses de los créditos que las instituciones de educación superior privadas tienen con el fin de ETER, garantizar el acceso básico a Internet y para garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior públicas. En el caso de las tecnológicas, destinar 422 mil millones de pesos y a las universidades 1,2 billones de pesos. Exigimos que la educación preescolar básica y media sea mantenida en la virtualidad, ya que hacerlo presencial traería un enorme riesgo de contagio para la población estudiantil, los docentes y los padres de familia. Deben afinarse los elementos técnicos y pedagógicos que permitan mejorar la clase en casa. El quinto punto del pliego señala mujer y diversidades sexuales, acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Este es un deber del Estado hoy. Y el sexto punto del pliego solicita la derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social. No privatización de la red de transporte en oleoductos de ecopetrol. Finalmente, señalamos de dónde sacar la plata. Para atender a estas peticiones, el Estado cuenta con al menos estas fuentes de recursos. 1. Emisión de moneda por el Banco de la República. 2. Hacer uso de las reservas internacionales. 3. Realizar moratoria temporal y renegociación de la deuda pública externa. 4. Suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero. 4. Comité Nacional de Paro. Por el pliego de emergencia, necesitamos su solución inmediata por parte del gobierno de Iván Duque. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!